Tras un encuentro con el jefe de Estado, el ministro de Industria y Comercio Gustavo Leite, se refirió al viaje del mandatario a México que se prevé entre los días 25 y 27 de agosto. En la oportunidad mantendrá un encuentro con su colega de México, Enrique Peña Nieto. Leite destacó el relacionamiento entre Paraguay y México y señaló que existe mucho interés de ambas autoridades en reafirmar y concretar nuevos acuerdos. No es ningún secreto que los presidentes Peña Nieto y Cartes tienen muy buena sintonía. Ambos consideran que es el momento de profundizar nuestras relaciones bilaterales comerciales y de inversión. México es un mercado interesantísimo para Paraguay. A nosotros nos interesa venderles alimentos a México. México está interesado por nuestro mercado automotriz, así que los presidentes tendrán una reunión privada y luego los ministros intervendremos. El ministro de Industria y Comercio también se refirió al avance con los países para el ingreso a la Alianza del Pacífico. Por el lado de la Alianza del Pacífico, si ustedes miran con Chile, ya tenemos un virtual acuerdo de libre comercio. Ya cayeron casi todos los aranceles. Con Perú lo vamos a tener en 2019. Con Colombia estamos muy avanzados. Con el único país con el que necesitamos una negociación agresiva en el buen sentido y beneficiosa para ambos países con México. Leite indicó que posterior a la reunión bilateral será ampliada la participación de las comitivas oficiales para suscribir documentos bilaterales. En la ocasión dijo que también se hará la presentación país en una mesa que compartirá con empresarios mexicanos.